Grandes amistades, la primera de ellas fue la de Pamela y Juan Sebastián. La chilena y el ecuatoriano se entendían porque compartían los mismos gustos por las cremas, el cuidado del cuerpo y las dietas balanceadas. Cuando se fue Pamela, Juan Sebastián derramó lágrimas de sangre y ella le correspondió con un voto de salvación. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. La segunda gran amistad con seguridad pasará a la historia al lado de la de Batman y Robin, la del llanero solitario y toro y la del chavo y Kiko. Les estoy hablando de Claudio y el Goldo. El peruano y el chileno desnudaron algo más que sus corazones en la casa. Y todos fueron objeto de sus fechorías. Los dos bandidos le demostraron a todo el continente que el lazo entre ellos era más fuerte que cualquier guerra del cóndor o rivalidad entre sus países. Por eso, cuando Claudio fue eliminado, el Goldo casi pierde la cabeza. Las otras dos amistades de entraña fueron las que unieron al bloque peruano de Bertita, Yaren y Leito por un lado y a las chicas superpoderosas, Jessica Liliana y Romina por el otro. Los tres peruanos se mantuvieron fieles hasta que la muerte de la eliminación los separó y casi destruye al hipersensible Leito. La amistad de las chicas siguió tan firme, aun cuando Liliana tuvo que cumplir su dolorosa misión. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. En todo caso, lo que nos comprueba esta tormenta de emociones que es el gran hermano del Pacífico, es que más allá de las dificultades y los tropiezos, más allá de la oscuridad y el dolor, siempre se encuentra un amigo. Tú eres gran hermano del alma, realmente la mí. Uno de los momentos más tensos, más fuertes para el audio. ¡Vadka! 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 Bueno, Musas no, pero sí he volado con Romy, sí he soñado con ella. Y definitivamente también me he imaginado el concierto y ella sentada mirándome. O sea, me gusta siempre, en serio, siempre, siempre vuelo así. Y te juro, viéndola me daría mucha paz y tranquilidad, o sea, viéndola ahí apoyándome, pucha, a mí me daría mucha paz y ojalá que suceda eso, ojalá que esté a mi costado mi musa acá. Que me ayudaba mucho también, tenía que hacer un jingle y me inspiró mucho acá la chiquita, me ayudó mucho. Tengo un regalito para ti. Gracias. Estos son tus mejores momentos. beatbox. Un regalito para ti. Besos! Email, account! ¡Cara! Podrán. Ja, 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 ja! ¡Ainored! No hay nada, hombre! No, no, no No, 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 no No, 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 no Muy pocos instantes Para saber quiénes son Los tres ganadores Esta noche de los 80 mil dólares Que se van a entregar aquí en Bogotá, Colombia El cuarto y el quinto lugar Serán también ganadores Saldrán por la puerta grande Los cinco son ganadores Bendiciones Suerte Y aquí los espero para abrazarlos fuerte, 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 fuerte Ya vuelvo Gracias Muchachos Faltan instantes Para que la puerta se abra Faltan instantes Para que sepamos cuál de ustedes cinco Es el ganador En la casa más famosa del Pacífico María Gabriela, gracias Gracias por tu equilibrio Gracias por tu ecuanimidad Gracias por demostrarnos que el amor Todo lo puede Romina, gracias Porque fuiste verdadera Porque demostraste Que una niña se convirtió en mujer Porque flaqueaste Pero saliste adelante Gracias por ser una gran amiga Ya eres una gran hermanita Yaren, tú sabes lo que quieres Tú lo tienes claro Tú sabes que vas a salir A conquistar el mundo con tu voz Gracias por ser un gran hermanito Y muchísima suerte Gracias, Lorena Gracias a toda la gente de producción Y la gente que me ha apoyado Gracias Juan Sebastián Nos enseñaste varias cosas Una Es que uno es aquí en la China Uno es lo que es Con la frente en alto Además Qué rico Es aceptarse Qué rico es ser Abiertamente Eres un engreído Pero también Eres un gran ser humano Juan Sebastián Eres un gran hermanito Suerte, bendiciones Y felicitaciones Un beso Muchísimas gracias Leito, eres honesto Eres frentero Luchas por lo que quieres Eres leal con tus amigos Eres leal con tu patria Y nunca te olvidaste De todos tus seres queridos Ya te convertiste En un gran hermanito, Leito A los cinco Gracias Por todo, todo Lo que nos enseñaron Fueron nuestros maestros Gracias A los cinco les digo Que en un instante Deberán abandonar La casa más famosa Del Pacífico Tal vez Se quieran reencontrar En algún lugar Del planeta En algún lugar De Chile En algún lugar De Perú En algún lugar De Ecuador Pero tal vez Esta sea La última oportunidad Para verse A los ojos Y para despedirse Los dejo a suegas Gracias 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 Vamos a conectarnos a la casa Muchachos El reloj El reloj está marcando La hora Cero Les voy a dar A conocer La decisión Del público De Chile Perú Y Ecuador Sin antes Felicitarlos Todos han sido Unos excelentes Concursantes La audiencia De tres países Estuvo noche a noche Siguiendo su vivencia Que fue registrada Por 27 cámaras Y 64 micrófonos Ustedes Expusieron su intimidad Durante 106 días Ustedes fueron Realmente Unos valientes Suerte a los cinco El público De Chile Perú Y Ecuador Han decidido Que el que esta noche Salga Va por la puerta Grande Porque va a salir Siendo Un mejor hermano O una mejor hermana Un mejor amigo Un mejor hijo O una mejor hija El quinto finalista Esta noche En la casa Más famosa Del pacífico Es Yaren Hidalgo Yaren Hidalgo Yaren Hidalgo Yaren Hidalgo Yaren Hidalgo ¿Ven? Un herido que es Amor El chico Sí, del ley nos vemos De ley nos vemos El nuestro gran hermanito mayor Vamos a la puerta Vamos El nuestro gran hermanito mayor Sí, sí, tú ganaste el gran maleta mayor. Ahorita la mano, ¿quieres? No, no, no. Gracias por los aplausos. ¿Te oyeron los aplausos? No, no, no. No, 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 no. Tranquilo. ¿Cómo tranquilices? Y lo bueno es que ahora no te llevas maleta, nada. Qué emoción. Sí, porque nos vemos. Gracias. Nos vemos ahorita, chico. No, ya es suerte, no, pero... Y ahora sí. Toma. 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 Chao, chico. No sé cómo funciona eso. ¡Vamos, vamos, vamos! No sé cómo funciona eso. No sé cómo funciona eso. Nos vemos. Nos vemos ahorita. ¡No puedes! Nos vemos ahorita. Fuerte, caramba. Y a celebrar con ustedes. Ya. Te queremos, Jaren, te queremos. Te queremos. Los espero afuera, ¿ya? Sí. Te queremos. Eres guapo, eres chico. ¡Rico! ¡Ay, chico! ¡Ay chico! Oh, chico. Chicos, chicos, chicos. Sí, camina por camino Amarillo Yaren Hidalgo El galán peruano que salió de la casa y fue rescatado por el público de Chile, Perú y Ecuador Regresó para unir a sus compatriotas de reality Aprovechó para afianzar su amor por la chilena Romina Hoy sale de la casa de Gran Hermano del Pacífico como un triunfador Lo espera la fama, su familia y una guitarra en Lima Le deseamos muchísima suerte y éxitos en su carrera como cantante ¡Gracias! ¡Felicitaciones a todo Perú, Yaren! Fue un excelente concursante ¡Felicidades! ¡Hola, Lindo! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias a todos! ¡Bien, mi madre! ¡Bien! ¿Qué tal? ¡Albordito, qué tal! ¡Muy bien, felicidades! ¡Felicidades! Hola guapo ¿Qué tal? ¿Nas has puesto la comida? ¡Ah! Sí Mira, todos tus amigos se vinieron a recibir ¡Macho tu mamá! ¡Macho tu mamá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Saluda a ella, saluda a ella Mirá, mirá, larga Sacré tu programa Daré, muchas felicitaciones Gracias, gracias Vas a conquistar al mundo con tu voz de ángel Gracias, linda ¿Estás contento? Feliz, feliz Y tu familia y todo el Perú está muy orgulloso de ti Gracias, gracias por todo el apoyo de la gente, en serio Pero veamos, veamos Estamos en vivo con Perú Estoy contento, con mucho apoyo A ver, ¿dónde están? A ver, unos aplausos ahí en Perú para Llorón Karen, hermanito lindo, ¿cómo estás? ¡Wow! Hermano, acá estoy Hola, Rachito Karen, tu papá, tu mamá, tus tíos Todos a menudo y arte, te dejo con ellos ¡Hola, papito! Está en el aire, ahorita, abre con seis Está ahí, lo está escuchando Lo está escuchando ¡Llena, mi vida! Bueno, un aplauso, por favor ¡Bravo! ¡Llena, papito! ¡Los amamos, los amamos! ¡Llena, Perú! ¡Llena, Perú! El quinto finalista En la casa más famosa del Pacífico Yo supongo que toda la gente que está en el estudio Toda la gente que está en Chile, Perú y Ecuador Quieren saber quién ocupa el cuarto lugar Esta noche en la casa más famosa del Pacífico Vamos a conectarnos a la casa Muchachos ¿Qué? Los corazones en este momento laten muy, muy fuerte Yo lo sé, la adrenalina está al máximo Porque este es un momento decisivo Ustedes son cuatro luchadores Ustedes son cuatro valientes que demostraron Que los seres humanos nos acomodamos a cualquier situación Que no necesitamos más que de lo básico para vivir Ese es el lema de Gran Hermano del Pacífico Volver a lo básico Ese es el lema de este formato televisivo Que es Gran Hermano del Pacífico Suerte a los cuatro El público De Chile, Perú y Ecuador han decidido Que después de dos mil quinientas Cuarenta y cuatro horas de encierro Casi ¿No me escuchan? Ahora sí, ahora sí ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, dos, tres, cuatro El cuarto lugar lo ocupa esta noche Un ecuatoriano Suerte, Juancho Suerte, María Gabriela La audiencia de Chile, Perú y Ecuador Han decidido que esta noche El cuarto lugar El cuarto ganador ¿Por qué no? Es María Gabriela Torres ¡Bravo, Gabriela Torres! ¡Bravo! 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 ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos, vamos a dejar que te quiera mucho. Espérate, espérate, mi Javi. ¿Tú tampoco te puedes ir sin una florcita? No. Sí, sé, sé, chame. Te quiero mucho. Estoy súper nerviosa. Qué suerte, suerte, suerte. Les amo mucho. Les quiero muchísimo. Oye, ¿y no tienen que parar afuera? Afuera, no tienen que parar. Le voy a hacer algo así que me esperan. Me pagan un pasaje a mi Maya. Oye, sí, los dos. Si tú ganas, no pagas un pasaje a Ecuador. Y si ganas, no ganas un pasaje a mi Maya. ¡Los amados! ¡Los amados, carajo! ¡Los amados, carajo! ¡Los amados! ¡Los amados, carajo! Sí, ya nos vemos, ¿verdad? Linda, priciosa. ¡Macha, macha! Vamos, nene. ¡Venga, venga! María Gabriela Torres. Un ecuatoriano optimista y llena de vida. Con su sonrisa permanente conquistó al peruano Jean Marcos Red. Y hoy sale del reality convertida en su esposa. María Gabriela protagonizó una historia de amor en contra de todos los pronósticos. Y aún de su familia. Llegará al Ecuador a defender lo que sintió su corazón y a luchar por sus sueños. Trabajar por los niños de escasos recursos. Seguramente su familia la recibirá con los brazos abiertos. Y se darán el tiempo para escucharse, comprenderse y apoyarse. Al sabor de un ceviche o de un buen lomo fino. Gabriela, de todo corazón esperamos aquí en Ecuador. Hay más de dos mil personas apoyándote. Muchísimas gracias por darle apoyo a toda la gente que estuvo aquí. A todos los ecuatorianos, de todo corazón. Gracias por apoyarme aquí en mis difíciles momentos. Sé que eres una gran persona. Que eres carismática. Que tienes muchísimo talento. Y que te entregas siempre. Y que para ser amiga siempre das todo tu corazón. Y que siempre estás con nosotros. Gabriela, te mereces ese lugar. Besos. ¡Gabi! 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 Vamos a recibir aquí en el estudio a María Gabriela Torres. ¡Hola! ¡Gasta! ¡Hola! ¡Qué chocas de ver nuestras caras! ¡El Ecuador! 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 ¡Vamos! 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 Ya Marga le dice, no, no la aprietes tampoco a Claudio. Ven aquí, que tal. Ya, ya. Chicos, te la voy a quitar, te la voy a quitar. Besitos rapidito, Gabi, rapidito. Agarra tus besitos y tu tarjeta y te devienen por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Marí, gracias. ¿No? Porque nos enseñaste mucho, de verdad. Fui rey. Nos enseñaste que el amor rompe fronteras, que el amor todo lo puede. Yo sé que tu familia va a estar muy orgullosa de ti. Ojalá, ojalá. Vas a ver que sí. Gabi, eres una ganadora, te felicito, te doy otro abrazo. La verdad es que nos enseñaste mucho, aprendimos mucho de ti. Y quiero que veas a toda la gente que te está apoyando en la plaza San Francisco. Supongo que el público de Chile, Perú y Ecuador, en este momento, quién es el tercer finalista, quién es el segundo y quién es el ganador esta noche en la casa más famosa del Pacífico. En este instante, vamos a conectarnos a la casa. Muchachos, felicitaciones. Ustedes tres son los semifinalistas. En la casa más famosa del Pacífico. Una noche realmente cargada de emoción. En el estudio estamos emocionados, nerviosos, contentos y con muchísimas ganas de abrazarlos. Muchachos, en este momento, Gran Hermano les va a dar una instrucción. Suerte. Habitantes de la casa, esto todavía no ha terminado. La ruleta vuelve a girar. Leito, por favor, ve al cuarto de la izquierda. Juan Sebastián. Romina, tú vas al cuarto de la derecha. Romina, tú vas al confesionario. Romina, tú vas al confesionario. Nervios, muchos nervios, muchas emociones, muchos sentimientos encontrados. Ha sido una noche realmente dura para los cinco finalistas en la casa más famosa del Pacífico. María Gabriela Torres se convirtió, hace un momento, ocupó esta noche el cuarto lugar. Y Yaren, el quinto lugar. Ustedes quieren saber quién ocupa el tercer lugar en la casa más famosa del Pacífico. Vamos a conectarnos ya. Romina, tu hora acaba de sonar. El público de Chile, Perú y Ecuador decidió que ya es hora de salir de la casa. Debes abandonarla inmediatamente en silencio. Afuera, te espera un mundo de sorpresas, Romina. Gracias. Puedes salir ya. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Romina Ramos y Nostrosa. La chilena, nacida en Santiago, impactó con su cara dulce, sus ojos color de mal y su hablado cantado. Cumplió con uno de sus sueños al ingresar a la casa más famosa del Pacífico. Tener un romance de telenovela. Se ennovió con Yaren Hidalgo, el casanova peruano, que al final no tuvo ojos sino para ella. Sin embargo, la chilena demostró que es un poquito celosa. Y por eso ese motivo tuvo días muy tristes, pero otros llenos de amor y de esperanza. Vamos a recibir a Romina en el estudio, por favor. El público de Chile, Perú y Ecuador han decidido que esta noche Romina se vaya con 10.000 dólares porque ocupa el tercer lugar en la casa más famosa del Pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones, hermosa! Eres una gran hermana, ¿sabes? Eres una gran amiga. Te felicito por eso. ¿Quieres saber qué está sintiendo en este momento la gente en Chile? Sí, tenemos un contacto con alguien muy especial. Tranquila, no es Andrés. Es tu papá, es tu mamá, tus amigos, tu familia. Aquí están celebrando este tercer lugar, que es como una victoria para Chile. ¡Viva Chile, Romulo! Vamos a conectarnos a la casa. Habitantes de la casa, por favor, pasen a la sala. ¿Dónde está Romy? ¡Romy! No lo sé. ¿Qué tal, Romy? ¡Ay, no se escucha! ¡No se escucha! ¡Hola, Romy, no se te escucha! ¡No, pucha! Ven. ¿Qué hago? Espero. ¿Aló? No se escucha. ¿No se escucha? Eh, mis niños. No. ¿No? Hola. No me escuchan. No hay audio aquí adentro, no hay audio aquí adentro. ¿Me escuchan? No. Soy la tercera, la tercera. No se escucha nada. Chicos. No se escucha nada. La casa más famosa del Pacífico. Juan Sebastián, Leito, suerte, bendiciones, abrazos, todo el amor del público de Chile, Perú y Ecuador. Deben volver a sus puestos en este momento, a donde estaban cada uno. Ya. Dios mío, gracias. Gracias, Ecuador. Gracias. Bueno, Ecuador, lo logramos. Juancho está, bueno, optando por el primer o el segundo lugar de la Casa de Gran Hermano del Pacífico. Quiero saber cómo está la gente desde... Llegó la hora cero. Ecuador, Perú, Perú, Ecuador. Suerte. Juancho está muy nervioso, Leito, está muy nervioso y nosotros también estamos muy nerviosos. Entonces, en este instante vamos a conectarnos a la casa, por favor. Habitantes de la casa, por favor, pasar a la sala. ¿Qué pasa? Tranquilidad. 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 Quiero decirles... Sí. Solo para decirles que respiren hondo, que los queremos mucho, que ya son ganadores, que esta noche saldrán por la puerta grande, que ya son dos grandes hermanitos. ¿Hay algo que se quieran decir uno al otro? Eso es, tú eres... Ya somos ganadores, ya somos ganadores y nada, gracias, gracias a todos y nada, hemos vivido aquí, hemos pasado cosas malas, cosas buenas, pero yo al menos me tengo que quedar con las buenas Juancho, ¿hay algo que le quieras decir a Leito? No, pues que... que no sé, te juro por Dios que apenas estoy respirando Yo lo sé Quiero que se abracen, que respiren y que cada uno regrese a su lugar Suerte Perú, suerte Ecuador, suerte muchachos Suerte, suerte, fuerza, son unos campeones, ¿oyeron? Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Nervios, nervios, solo nervios, se siente en las calles de Ecuador, en las calles de Perú y por supuesto en las calles de Chile Ya salieron Yaren en quinto lugar, está sentado ahí al lado de Vertica y al lado de María Gabriela, ya salió María Gabriela en cuarto lugar, felicitaciones campeona Y ya salió Romina en tercer lugar y Romina se va a llevar 10 mil dólares a Chile María Gabriela, una palabra que defina a Juancho Hermosura, ya ven una palabra que defina a Leito Listo, nos conectamos en este instante a la casa Leito, ve a la sala Juancho, tú te quedas ahí Lento Sí Tú has sobrevivido a innumerables nominaciones Pero a todos nos llega nuestro momento El tuyo es este Debes salir de la casa en este instante Eduardo Monteverde Un personaje sin igual, el super niño no se dejó intimidar por nadie Respondió con altura ante cualquiera La clase que fuera y viniera de donde viniera Sus pantuflas de Homero Simpson serán recordadas por todos los países de Chile, Perú y Ecuador Las mujeres de su casa lo esperan, con los brazos abiertos Y seguramente en la mesa de celebración su paladar podrá degustar Un ají de gallina que le picará su lengua morda Este peruano durante tres meses y dos semanas que permaneció en comunicado Derramó muchas lágrimas dentro de la casa más famosa del Pacífico Ahora su espíritu se llenará de alegría Vamos a recibir en el estudio a un ganador A un campeón, a Leito Monteverde El público de Chile, Perú y Ecuador Han decidido que Leito ocupe el segundo lugar esta noche en la casa más famosa del Pacífico Gracias Gracias No me ahorques eso Hola Ah hermano Ahí viene el campeón Buena Buena Mira, tú eres un campeón, tú has resistido todo, todo. A mí no me parece justo, pero la vida no es justa. Y eres un recontra. Ahorita, espérate que Lorena te diga cuánto es. Pero esta noche lleva 20 mil dólares. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Es mucha plata! Perú, Perú, Perú. Por favor, saluden a Leito, nuestro engreído. Salúdenlo, díganle algo. Verónica, Leito, te dejo con tu hermanita, incondicional, tu hermana, te apoyó durante muchísimas oportunidades en las que has nominado. Y te dejo con ella para que hable. A ver, pero, habla con Leito, habla con Leito, te escucha. Hermanito. Hola, hermanito lindo, para mí eres grande, gran, mi gran hermano, el gran hermano de todo el Perú, el gran hermano del Pacífico. No importa que hayas quedado en segundo lugar y te hayan dicho que eres un enano, para mí eres grande, grande, hermano, y te quiero mucho. Hermanito, todo esto ha sido mucha magia. Ha estado cubierto de mucha magia. Como decías, lleno de plumitas de ángeles. Y tú eres un ángel también. Gracias a todo Colombia, gracias a todos los hermanos del Pacífico. Y tú, mi gran hermano, gran hermano del Pacífico, carajo. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva, viva! ¡Me quiero mucho, mucho! Leito no es un enano. Porque la estatura no se mide del piso a la cabeza, sino la estatura se mide de la cabeza al cielo. Y tú llegaste hace rato al cielo. ¡Qué bonito! Dale un becho, hombre, aprovecha que estás cerca. Felicitaciones, Leito. Te vas a tu casa con 20 mil dólares en efectivo. Sí, sí, bueno, intenté, quise por primer lugar, pero bueno, está bien, yo de verdad ya quería irme, quiero ver a mi mamá, mi abuelita, que está mal y quiero verla, de verdad, ya quiero ir, quiero estar en Perú. Ya, ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Ya nos vamos! ¿Qué vas con 20 mil dólares? Me voy con 20 mil dólares. Me voy a prestar 5 lucas que me quiero comprar una camioneta. De hecho, de hecho. ¡Bien! ¡Ese es en Perú, hermanos! Ya la audiencia de Chile, Perú y Ecuador decidieron. Ya sabemos quién es el ganador en la casa más famosa del Pacífico, pero él, él aún no lo sabe. Juan Sebastián está encerrado, aislado e incomunicado todavía hace 106 días, hace 2.544 horas. Vamos a conectarnos a la casa. Juan Sebastián, por favor, pasa a la sala a reunirte con tu compañero. ¿Qué significa a reunirte con tu compañero? ¿No está? Leito no está. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Señores y señoras, Chile, Perú y Ecuador, vamos a comerciales y regresamos para la entrega formal de los premios en la casa más famosa del Pacífico. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Por más difícil que parezca, solo tú puedes llegar al final. Esta es tu nuevo creer. Aquí tienes un adicional a toda la gente que se conectó todos los días durante 106 días a través de Red Televisión de Chile. Un abrazo, un beso muy, muy fuerte y felicitaciones porque hoy se llevaron el tercer lugar en la casa más famosa del Pacífico. Por supuesto, también un beso muy grande a toda la gente que nos ve a través de ATV, Televisión del Perú. Gracias Perú, les reitero mi cariño y mi amor infinito. Y por supuesto, a los campeones, a Ecuador campeón esta noche en la casa más famosa del Pacífico. A toda esa gente que nos ve todos los días a través de Red Telesistema que está estrenando Imagen y que seguramente será definitivamente el canal número uno en todo el Ecuador. Ustedes en Chile, Perú y Ecuador votaron. Mi obligación en este momento es darles los porcentajes. Yarel obtuvo un 4.41% de apoyo esta noche. María Gabriela, un 6.06% de apoyo esta noche. Romina, un 26.42% de apoyo. Leito Monteverde, un 29.99%. Y por supuesto, el ganador de Gran Hermano del Pacífico, Juancho, un 33.13%. Le voy a pedir a Janine, Álvaro y Juan Francisco que hagan la entrega oficial de los 80.000 dólares que esta noche se van a entregar aquí en Gran Hermano del Pacífico. Romina, este lugar, la verdad que es simbólico porque para nosotros los chilenos nos sentimos muy orgullosos y eres la ganadora de Gran Hermano del Pacífico. Felicitaciones. Bueno, Leito, está de más decirte que eres un campeonazo y acá te hago entrega de tus 20 lucas gringas, dobles 20.000 dólares. Y estés conforme, doctor. Gracias, señor Montario. Y ahora me toca el turno a mí, Juancho. Tu cheque por 50.000 dólares. ¡Gracias, Ecuador! ¡Cine Perú! Besos, abrazos, los queremos mucho y buenas noches. ¡Ecuador! ¡Gracias! Hoy comienza un nuevo día, de cara a los demás, parece que ya vas perdiendo tu intimidad. Hoy tu vida es el vivo, tú vas buscando tu camino, tú sabes que viniste a ganar. Vuelve a lo básico, aprende a convivir, tu país te está viendo, saca lo mejor de ti, vas a ganar. Vas a triunfar, vas a triunfar, vas a triunfar, por más difícil que parezca, solo tú puedes llegar al final. Esta es tu nueva época y aquí tienes que vivir, ven y muestra día a día que tú sí puedes compartir. Ponle alas a tus sueños, saca fuerza de ti mismo, tu país te está viendo, saca lo mejor de ti. Vas a ganar, vas a triunfar, por más difícil que parezca, solo tú puedes llegar al final. De Chile, Perú, y Ecuador, vienes rompiendo fronteras, vueltas tu bandera, no importa el color, ni la raza de hermano, sé que tú puedes triunfar. No pienses, no temas, solo piensa en ganar, saca la fuerza de ti mismo, tú lo puedes lograr. Este es ahora tu destino, no te rindas sin periar, no tienes la fuerza para volar, vas a ganar, vas a triunfar. Vas a triunfar, chicas hasta el final. Hace 106 días, esta casa, la más famosa del Pacífico, fue habitada por 17 inolvidables huéspedes. Liliana, Pamela, Claudio, Romina, Teobaldo, José Luis, Roberto, Jessica, Juan Sebastián, María Gabriela, Berta, Gianmarco, Leito, Viviana, Yaren, Katia y Augusto. Cada uno llenó y le dio vida a cada espacio, habitación y rincón que encontraron por su paso. Hoy, la casa queda vacía, pero también queda llena de risas, lágrimas, anécdotas, amores, reconciliaciones, batallas vencidas. Queda llena de mucho Chile, Perú y Ecuador. Gracias por haber aceptado mi invitación y haber vivido en esta casa por 106 días. Su recuerdo quedará acá y siempre las puertas estarán abiertas y serán bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.